Podrás pensar que muchas veces hace demasiado frío, incluso tú te quejas de ello. Sin embargo, existe un lugar que viven debajo de los 30 grados centígrados, así como lo escuchas 30 grados centígrados. Vamos a verlo. Uymiakon, el lugar habitado más frío del mundo. Está situado en el este de Siberia. Este pequeño municipio de la República de Sahá ostenta el récord de la temperatura más baja jamás registrada en un lugar habitado, con menos 71.2 grados centígrados. Este lugar tiene aproximadamente 450 habitantes y tuvieron que soportar la temperatura media durante el mes más duro que es enero. Suele registrar una medida de menos 50 grados centígrados. Vale aclarar que no es el lugar más frío del mundo, pero sí el más bajo entre los que están habitados. Ahora pasaremos a ver por qué es tan frío Uymiakon. Las bajas temperaturas que azotan el pueblo de Uymiakon se explican evidentemente por las latitudes en las que el municipio se encuentra situado. Pero lo que hace que el lugar sea realmente frío corresponde a la combinación de tres factores principales. El antiplano, que se encuentra ubicado en el municipio, la distancia con el océano y la situación anticiclónica que padece cada invierno. Uymiakon se asienta sobre un antiplano de unos 740 metros, lo que ayuda a que las temperaturas sean más bajas. Además, esta parte del mundo es una zona habitual de circulación de anticiclones en invierno, lo que hace que en esta época del año el termómetro se desplome todavía más. Para finalizar, vamos a ver unos datos curiosos de este lugar. Uymiakon significa agua que no se congela. Se encuentra a 900 kilómetros de Moscú y si decidiéramos ir en auto tardaríamos unas 130 horas. Aquí solamente existen tres meses del año que son de verano, en donde las temperaturas pueden llegar de 15 a 25 grados centígrados. Las personas que habitan este lugar usan pieles de animales para generar calor. Los peces sacados del agua se congelan en 30 segundos. La base de alimentos de estos locales es la carne de reno, caballo y pescado. Estos alimentos son guardados en sótanos e incluso en heladeras, ya que hoy Uymiakon es tan frío que incluso las heladeras calientan. Si una persona fallece, para poder enterrar un cadáver, primero se debe de encender una hoguera para que se derrite el hielo y después cavar una tumba. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó no olvides de darle like, suscribirte y activar la campana para que estés pendiente de todos nuestros videos. Somos Perú Minero TV y no te despegues de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!